Central FM Equilibrio Acción, reacción y emoción Deportes con Alejandro Reyes No, bueno, ya empezó esto que es un deporte aquí en la cabina de Central FM ¿Cómo estás, Alex? Alex Reyes Muy bien, gusto en saludarte Buenos días, buenos días a todos ¿Te acuerdas que? No me acuerdo qué día aquí en la semana estuvimos comentando de lo que representaban casi siempre las historias de los deportistas Sí, claro, hablábamos del extranjero, de Estados Unidos de cómo pegaban y cómo Andrés Manuel los recibía solamente a los beisbolistas, pero los recibía y eran casos de éxito de mexicanos Y a Andy Ruiz Y a Andy Ruiz, bueno En ese momento, pero el concepto era que generalmente las historias de los deportistas están llenas de éxito llenas de sacrificio, llenas de alcanzar y trabajar por los sueños que en algún momento de tu infancia casi siempre los tienes Y pues mira, ayer se entregó el Premio Nacional de Deportes Bueno, se llevaron a conocer los ganadores y yo tuve la fortuna y he tenido la suerte a lo largo de los años de estar en eventos muchísimos nacionales, olimpiadas que ahora ya no van a ser olimpiadas nacionales van a ser los Juegos Conade a partir del 2020 en selectivos de las diferentes federaciones en diferentes competencias y he tenido la suerte, la coincidencia de estar desde hace varios años por ejemplo en la gimnasia y me tocó ver muchísimas veces Alexa Moreno junto con Elsa García, con Ruth Castillo, con Cintia Valdez se acordarán de Cintia que fue la gran figura de México en los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011 y de verdad me da muchísimo gusto y yo la pondré siempre como un gran ejemplo de superación de amor por tu deporte de seguridad por lo que haces y por ti mismo el caso de Alexa Moreno yo creo, no recuerdo Beto, en México un linchamiento tan grande como el que sufrió esta chica de Baja California en los Juegos de Río 2016 que bueno, quizá la gente no entiende pero para calificar a unos Juegos Olímpicos hay que ser más allá de la mejor de tu país hay que estar en la élite a nivel mundial y ella lo hizo terminó en el último lugar de su competencia en aquellos Juegos en el 2016 pero el linchamiento sobre todo en redes sociales porque yo entiendo que bueno, pues en las redes puede entrar y participar la persona que quiera y emitir comentarios la ignorancia aquí no es una limitante y bueno, pues ella a pesar de todo lo que se le dijo que entre otras cosas fue gordita pues que por qué mejor no llevaban a una gimnasta y no a ella bueno, tantas y tantas cosas y mira lo que hoy es Alexa Moreno la primera gimnasta en la historia de México en ganar una medalla en campeonato mundial en ganar medalla en Copa del Mundo en codearse con las mejores y en los últimos tiempos ha sido compañera nada más ni nada menos que de Simón Biles en competencia nada más ¿no? entonces te habla de una chica que pese a todo tiene una seguridad tiene una fortaleza física seguramente en su casa tiene un gran respaldo de su entrenador Alfredo Huet un español que por cierto creo también no debe pasar mucho para que Alfredo sea también condecorado con Premio Nacional de Deportes más allá de que sea un entrenador español bueno, pues ha sido el artífice de dos carreras fundamentales de Alexa desde luego y de Daniel Corral que también ha hecho historia para México en Juegos Olímpicos y bueno, pues ayer se dieron a conocer entonces la lista de los ganadores hay otra historia justo hablando de Cintia Valdés Poncho Victoria hace algunos años fue seleccionado de Taekwondo estuvo representando a México en eventos internacionales y bueno, pues dio el brinco casó con Cintia Valdés justamente esta chica tapatía y hoy tiene una muy bonita familia ya tienen hijos y bueno, pues él ha soportado embates de todo tipo grillas dentro de la federación del propio Taekwondo y además pues ha aguantado también los embates económicos porque por ejemplo Oscar Valdés Oscar Salazar el hermano de Iridia que fueron medallistas olímpicos él acaba de anunciar que deja México por falta de apoyo y se fue a dirigir a Egipto así la historia en México a Egipto Oscar Salazar y este chavo pues ha logrado mantenerse y es entrenador y tuvo mucho que ver en los resultados de México en los Juegos Panamericanos Omar Oliver nos da más detalles de los ganadores del premio nacional de deportes se acuerdan que estuvo conmigo y con nosotros Diego López sí, claro chavo que venía con sus 10 11 medallas casi rompe la mesa de Juegos Panamericanos y del Campeonato Mundial de Paranatación en Londres bueno, pues él afortunadamente también resultó también es ganador se lo decíamos aquí que era gran triunfador sí, sí es otra gran historia estoy humilde diciendo aquí Pedro no, no, no pues a mí me falta mucho todavía mis ídolos y se lo dijimos aquí ya eres un gran ejemplo para mí esa gran historia se acuerdan que nos contó que a los 8 o 9 años físicamente estaba perfecto sí cualquier niño salía a correr y de repente empezó a sufrir problemas físicos y no podía ya tener fuerza en las piernas no tenía ya mucha fuerza en las manos y bueno pues hoy es un extraordinario atleta del deporte adaptado en nuestro país y premio nacional deportes de Veracruz muchos saludos a la gente en Veracruz en Mexicali es Alexa Moreno 1'45 estatura y tiene un corazón que no le cabe en el cuerpo Omar Oliver te saludo buenos días hola Alejandro auditorio de Central FM buen viernes la gimnasta Alexa Moreno encabezó la lista de galardonados con el premio nacional del deporte 2019 y de paso se convirtió en la primera mujer de esta disciplina en obtener el máximo reconocimiento que otorga el Estado mexicano en materia deportiva escuchamos a Alexa Moreno medallista de bronce en el campeonato mundial de gimnasia artística en Doha 2018 y sexto lugar en la edición de este año en Stuttgart no tengo nada más que dar las gracias a todas las personas que han sido parte de mi camino como deportista por la forma en que me han ayudado y porque hay muchas personas que creen en mí y siguen creyendo en mí por su parte el nadador paralímpico Diego López ganó la categoría de deporte adaptado gracias a los cuatro oros conquistados en el campeonato mundial de paranatación en Londres así como los cinco títulos en los juegos para panamericanos de Lima es la voz de Diego López es algo que me tiene bastante motivado y ya estamos en la preparación rumbo a Tokio 2020 y vamos a buscar igualar el resultado que obtuvimos en Londres así mismo la clavadista Paola Espinosa fue elegida por su trayectoria con el premio al mérito deportivo mientras que Alfonso Victoria conquistó la categoría de entrenador por su labor en la disciplina de taekwondo tanto que César Valenzuela y Víctor Tello fueron reconocidos en los rubros de juez y fomento al deporte respectivamente así los ganadores Alejandro quienes espera reciban el galardón de manos del presidente Andrés Manuel López Obrador regreso contigo buen fin de semana muchas gracias Omar un tema con Paola Espinosa que es una maravillosa atleta y es otro gran ejemplo que deberíamos de mostrar en todas las escuelas y a todos los chavos a los 12 años salió de La Paz para venirse a vivir sola México y hoy es sin duda una de las más grandes atletas que ha tenido nuestro país gran parte de sus logros los tuvo con la entrenadora China Machín después de los Juegos de Río 2016 por alguna circunstancia personal un poco grilla y todo se peleó con ella y se fue a entrenar a Guadalajara con el coach Iván Bautista que es también un extraordinario entrenador pero ayer en su mensaje en redes sociales Paola no tuvo la grandeza de agradecerle a Machín yo entiendo que los problemas van separando pero si no fuera por Machín quizá no tendríamos hoy a una de las tres o cuatro atletas más grandes de la historia de México que es Paola y yo espero que con el paso del tiempo pues le dé su justo reconocimiento también a la entrenadora China Machín bueno voy con Paco Arredondo que nos cuenta hay mucho fútbol este fin de semana es penúltima jornada último tren para el América por ejemplo si no llega a ganar en Veracruz o empatar quizá de hoy estar en el quinto lugar podría quedar eliminado de la liguilla si se dan muchas combinaciones es difícil pero la posibilidad está latente hoy tres juegos Paco buenos días Alex te mando un abrazo buen viernes para ti los amigos de Central FM Equilibrio esta noche arranca la jornada 18 penúltima de la apertura 2019 Morelia en séptimo sitio sale a mantenerse en zona de calificación ante un pueblo que pelea por alejarse del fondo de la tabla Veracruz hundido en la porcentual recibe al América que va en busca de sus tres últimos puntos para escalar peldaños hay que recordar que en la fecha 19 descansa habla el técnico Miguel Herrera el único que nos puede alcanzar es Pumas tiene 22 puntas se cruza con dos equipos que están peleando con nosotros entonces estamos clasificados en Tijuana se vivirá un partido intenso solos en el puesto 8 de liguilla recibe arrayados en el lugar 11 un triunfo Alorje Montano nos pone con posibilidades Necaxa en segundo sitio va a San Luis para medirse en los potosinos alejados de liguilla ahora solo aspiran a mejorar su posición en el tema del descenso los tusos van al volcán la misión conservar matemáticamente las posibilidades ante unos tigres que son cuarto y pelean por mantenerse en ese sitio habla Ener Valencia y ahora que estamos ahí arriba hay que mantenerse nada más tratar de terminar en los primeros lugares para después cerrar bien el torneo león busca llegar a 30 unidades y subir en la general ante un Toluca asumido en el lugar 17 Chivas ya no tiene esperanzas de liguilla debe sumar para alejarse del descenso ante unos gallos que van por meterse en el segundo lugar del torneo Pumas se aferra a la fiesta grande es noveno y le hacen los honores a bravos de Ciudad Juárez cierra la actividad del domingo el líder Santos ante Cruz Azul que espera combinación de resultados para arañar la liguilla Alex la información buen viernes muchas gracias Paco mucha suerte a la selección mexicana sub 17 el domingo a las 5 de la tarde en cuartos de final ante Corea del Sur ojalá se dé otra semifinal para el equipo mexicano mucha suerte también y que sea un gran juego una gran final el estadio de los deportes ex estadio azul se vestirá de guinda y blanco primera final 100 por ciento Politécnica Águilas Blancas contra Burros Blancos mañana a las 11 de la mañana 30 años pasaron para que sea una final 100 por ciento del Instituto Politécnico Nacional el domingo arrancan las finales de la ATP ahí están los ocho mejores del tenis mundial y bueno pues ya para terminar una buena noticia de todo para el béisbol México arranca el lunes tiempo de Japón la ronda que podría darle el pase a los Juegos Olímpicos en béisbol pero tiene que quedar mejor que Estados Unidos se ve difícil Estados Unidos es segundo del ranking y México es quinto la ventaja es que en la primera parte de esta eliminatoria ya le ganó México a Estados Unidos entonces si lograra ganarle a equipos como China-Taipey Australia Japón o la propia Corea terminar arriba de Estados Unidos en México tendría una histórica calificación en béisbol a los Juegos Olímpicos y bueno pues ahí estaríamos pendiente pero la revista Ring ya para terminar tanta polémica que genera el Canelo que además en Londres lo ponen como el mejor boxeador del mundo de cualquier categoría y bueno pues es un tema que genera mucha polémica porque en México todavía hay muchos que no lo creemos el mejor boxeador ni siquiera en la historia de México y a nivel internacional lo ponen como el mejor boxeador del mundo hoy a días de terminar este 2019 Libra por Libra yo le mando aquí a Dani y le rompe su mandarina sin duda sin duda no hay problema descontón y así una finta una finta dos tres gol un bending y órale a veces hablaban de él que era un bulto sí claro ha mejorado cuando empezó ha mejorado su aspecto físico su cartera ha mejorado sus coches es un chavo extraordinariamente disciplinado pero no tiene mucha gracia tampoco y eso no le ayuda donde está ganando hizo una empresa de producción de box de hecho la pelea de este fin de semana es producida por su empresa imagínate nada más queridos vamos a una pausa y regresamos aquí con un resumen las noticias más importantes esta mañana gracias gracias Gracias.